Música Pues se lo anticipaba antes de este corte para publicidad porque es un asunto importante. Un Sánchez ha tomado la decisión de consultar a las bases y creo que también sobre el pacto que tiene con Sumar, pero fundamentalmente va a hacer esta consulta. ¿Qué significado puede tener, señores y señoras, este cambio de idea? Porque en principio no estaba previsto y quien parece que sigue en las suyas es Puigdemont, que no está por el referéndum de sus bases. El problema es que tenemos un presidente que miente. Entonces la manipulación forma parte de su manera de gobernar. Entonces lo que quiere es aparentar que hay un apoyo popular, pero es una manipulación porque él va a controlar esa votación. Vamos, si quiere saber si estamos de acuerdo con la amnistía o no, que no la haga con su partido porque es un tema que afecta a todos los españoles. Me afecta a mí y no soy socialista y jamás lo voy a ser. Entonces si quiere de verdad que convoque un referéndum, un referéndum con garantías de que lo que se vota es efectivamente lo que se cuenta. O que convoque elecciones porque él fue a las elecciones de julio sin decir que iba a meterse en este lío de la amnistía. Almudena, es que a mí me hace mucha gracia cuando, por ejemplo, la legislación vigente, con toda la razón, puede meterle un paquete enorme a una empresa por publicidad engañosa. Exacto. Y resulta que aquí tenemos un partido político que dice una cosa, hace la contraria, y no pasa nada. Más publicidad engañosa que decir que voy a hacer lo contrario de lo que hago. Jamás voy a pactar con Podemos. Jamás pactaré con Binlu. Ahí está. Socio estratégico. Si no fuera porque es trágico, sería cómico, señores. Sabéis que Mediapro ha despedido a Jaume Rouras después de 30 años y que el fondo chino dueño de Mediapro es el que ha forzado el despido de Rouras. Anda, dice Almudena Negro. Aquí lo interesante es saber la indemnización por despido. Me intriga la indemnización. Ya se lo ha llevado porque debe en Italia y debe en Francia mucho dinero. O sea, que no se ha llevado. ¿Va a tener que devolver? No, no. Aquí el problema es todos los delitos que, presuntamente delitos, ha cometido Rouras. Porque claro, es que por donde ha pasado no crece la hierba. Financió a Podemos. Financió a todas las causas. Bueno, está hasta metido en el Barcelona. Y así está el Barcelona. Se metió con la Liga Francesa. Y debe dinero a la Liga Francesa. Se metió en la Liga Italiana. Debe dinero a la Liga Italiana. Debe dinero hasta el Ayuntamiento de Barcelona que estaba con colado. Porque no pagaba los ibis de todas las sedes que tenía Mediapro. O sea, es que este individuo, por llamarle de alguna manera, es que hay que conocerlo muy bien. O sea, no es que los chinos le hayan despedido. Es que probablemente no lo quieren ni ver. Porque lo que ha dejado es Mediapro absolutamente hundida, debiendo en todos los países donde ha tenido algún tipo de actividad, ver sus negocios, porque han sido los suyos, y luego con una deuda que han comprado los chinos para intentar de alguna manera solventar. Y esto es el cabeza de todo lo que es el independentismo económico en Cataluña. Y este es el problema. Es que gente como Roures tendría que estar en la cárcel. Primero por independentista. Y segundo por quebrar empresas y por no pagar. Y seguramente por meter mano para financiar los chiringuitos independentistas en los que nos encontramos. Pero el problema de Roures no es el problema de Roures. Porque claro, el problema de Roures también lo tenemos con Puigdemont, también lo tenemos con la CUP, o la tenemos con Esquerra Republicana o con Jones. El problema de Roures es el independentismo, que es en lo que se basa la izquierda. Pero mi pregunta es, ¿y a Pablo Iglesias, que es el empleado habitual de Roures, todavía no lo han despedido o es el próximo? Pregunto, por hacer una pregunta maligna. Porque sabéis que Pablo Iglesias cuando dejó el gobierno pensaba que lo iba a ser todo y acabó siendo un señor que tiene un podcast de la mano de Jaume Roures. Y que está pidiendo dinero para continuar. Por eso pregunto, ¿qué va a pasar ahora con Pablo Iglesias? Madre mía, lo llegan a pagar, que mal lo llevan. Bueno, tenemos muchas preguntas, entre otras, ¿qué va a pasar con la crisis migratoria que tenemos en nuestro país? ¿Qué es lo que va a suceder? Tenemos bastantes preguntas que realizar. No sé si hay respuestas para todas y cada una de ellas. Pero a partir de este momento nos vamos a meter de lleno en este asunto. Moncloa elige Madrid. Sí, qué cosas, ¿verdad? Para montar el gran campamento de inmigrantes, pese a tener 20 opciones más. Eric Encinas, muy buenas noches. Muy buenas noches. Así es, efectivamente. Bueno, solo en octubre se calcula que han llegado más de 13.000 inmigrantes ilegales en cayucos, especialmente a la isla de Hierro, que es una de las más tocadas en esta invasión migratoria, porque no se le puede llamar de otra manera que de esa. Es evidente que no para de crecer el número de inmigrantes ilegales en España de una manera desmesurada. Y, evidentemente, eso hace que nos tengamos que replantear, desde luego, la política migratoria, también la europea, por supuesto. Pero, además de eso, como bien estabas anunciando, el Gobierno está haciendo una repartición que se está poniendo en cuestión, sobre todo porque el Gobierno utiliza el contexto de ayuda humanitaria, de meterlos en hoteles, en hoteles además de lujo, en balnearios, como hemos visto a través de diversas noticias, que se ha podido revelar, incluso con poca, con bastante opacidad sobre lo que se está haciendo en esos complejos dentro. Incluso se habla de que hay inmigrantes que reconocen que les están pagando incluso 50 euros al día. Y, de manera muy concreta, Erick, este campamento de inmigrantes que Moncloa ha decidido instalar en Madrid, ¿qué sabes de ello? ¿Qué más puedes ampliarnos sobre esta circunstancia con la que arrancamos? Además, este tiempo dedicado a esta crisis migratoria, como tú muy bien decías. Así es, bueno, el Gobierno también madrileño, evidentemente, yo que está estudiando también una respuesta ante esa medida que ha tomado el Gobierno, sin contar realmente con la comunidad de Madrid y con lo que ello comporta, porque hay que tener muy presente que, evidentemente, tener un descontrol en la inmigración, pues no solo se están colando terroristas o otro tipo de delincuentes, lógicamente también viene gente buena, pero evidentemente se pueden colar terroristas. Hay que recordar que estamos en alerta 4 con medidas excepcionales, incluso en otros países se han aplicado la alerta 5 con el ejército en la calle. Entonces, en esta situación se está produciendo todo esto y eso provoca también un aumento de inseguridad. ¿Qué casualidad que precisamente el Gobierno distribuya a más inmigrantes en las regiones que no gobierna el Partido Socialista, por ahora al menos es donde está distribuyendo a más inmigrantes? Evidentemente, lo que te puedo decir es que hay bastante caos en estos campamentos, no solo en el de Madrid, también incluso en esos hoteles. Me han llegado informaciones de que hay bastantes situaciones caóticas, y sobre todo porque hay que tener en presente que cada vez están viniendo más y por lo tanto ni esos propios hoteles que son de lujo, donde también les han metido a alojarse, son suficientes. Evidentemente, es una situación de mucho descontrol. Vamos a reflexionar sobre ese punto, desde luego, y analizarlo a lo largo de este tiempo del Mundo al Rojo. Muchísimas gracias, Erick Encinas. Muy buenas noches y que tengas muy buen fin de semana. Igualmente. Se están instalando grandes barracones, campamientos en barracones en Madrid para alojar a estos inmigrantes ilegales que están llegando a oleadas. Y fíjense la decisión sobre el emplazamiento de los inmigrantes, que es un punto donde yo creo que está el punto de reflexión, que en último término Tomó Moncloa priorizó los terrenos que se encuentran en Madrid a pesar de que el Ministerio de Defensa ofreció una veintena de localizaciones por toda España. Moncloa explica en fuentes próximas que ha llevado a Madrid estos barracones para los inmigrantes irregulares de Canarias, priorizando desde el primer momento la comunidad de Madrid. Yo creo que el problema, que evidentemente hay un problema de realojamiento de esta multitud de inmigrantes ilegales que está viniendo, pero yo creo que el problema y la solución sobre todo hay que ponerlo antes. Es decir, España no puede absorber el volumen de inmigrantes ilegales que está viniendo. Entonces donde hay que poner el foco es precisamente en la llegada. Y en esa llegada hay una serie de mafias que son las que están, pero yo no me creo que un cayuco pase de Marruecos a la Isla de Hierro y no se hunda. Hay un barco nodriza que está llevando un montón. Esto se ha explicado detalladamente además. Hay un barco nodriza que es una mafia y que trata de personas. Es una mafia y entonces están, bueno, pero ¿para qué tenemos nosotros nuestra armada? ¿Para qué tenemos la Guardia Civil Marítima? ¿Para qué tenemos el servicio de protección? Pues precisamente para evitar todas estas cosas. Pues entre las 20 opciones. No es solamente una realocación de la gente, que lo entiendo, sino el problema es que nosotros no podemos absorber este volumen de inmigrantes. Pues entre estas 20 opciones barajadas por defensa se encontraban, fíjense ustedes, acuartelamientos que están en desuso desde hace menos tiempo y por tanto en mejores condiciones que los que finalmente se eligieron en Madrid. El acuartelamiento general Arteaga en Carabanchel y otra instalación más de Alcalá de Henares. Fuentes militares apuntan al cuartel Primo de Rivera Antigua Base de la Brigada Paracaidista y así es el barrio humilde. Es que claro, aquí Sánchez no da puntada sin hilo. Primero les explicamos que Monclo ha tomado la decisión de traer a un número importante de inmigrantes ilegales a Madrid, les explicamos que había otras opciones pero que no las han querido y ahora ¿por qué en este barrio humilde? Vamos a ver cómo es el barrio humilde que votó a Ayuso, donde Sánchez me dicen que no tenemos las imágenes. Lo lamento, que votó a Ayuso donde Sánchez pondrá el gran campamento para inmigrantes. Ese es el barrio de Carabanchel Alto en Madrid. Este ha sido el lugar elegido por el gobierno de Pedro Sánchez para montar uno de los grandes campamentos de inmigrantes ilegales que se instalarán en la comunidad. Se trata de una zona humilde, una de las de más baja renta de Madrid y que ya tiene el ratio más alto de inmigración de la capital. El antiguo acuartelamiento general Arteaga en el que se alojará a los inmigrantes está separado por un muro y apenas una decena de metros de viviendas, comercios y colegios. Sus habitantes cuentan que rechazan este traslado de alrededor de 1.200 ilegales procedentes de Canarias y se da esta circunstancia que les explicaba que este barrio humilde votó a Ayuso. ¿Casualidad? Ninguna casualidad. Pedro Sánchez es un madrileño al que no le gusta Madrid porque Madrid no vota a Pedro Sánchez. Es tan sencillo como eso. Y porque además Madrid tiene una presidenta que es Ayuso que ha sabido confrontar con Pedro Sánchez. Yo creo que esa es la cuestión. La realidad es que ya no es solo que eligiera el barrio de Carabanchel. También han enviado 150 inmigrantes al creda de Pozuelo que la alcaldesa de Pozuelo ha denunciado con toda la razón. Lo mismo que Isabel Díaz Ayuso o Martínez Almeida. La absoluta deslealtad del gobierno de España con el resto de administraciones. Ha sucedido en otros municipios fuera de Madrid. Es que se encuentran que con nocturnidad y alevosía tienen esta situación. La alcaldesa de Pozuelo por ejemplo ha pedido refuerzo. Refuerzo en materia de seguridad por los problemas que se puedan causar. Almeida ha dicho que la red municipal de atención a inmigrantes del Ayuntamiento de Madrid claro está al límite. Hay unos albergues para que lo entienda la gente donde se atiende a inmigrantes sin recursos. Claro, si te meten mil ya no vienen más. No pueden entrar más. Y el problema es que además se supone que van a tener una estancia de mínimo seis meses que es lo que se supone que se tarda en devolverlos a sus países de origen. Cuestión luego distinta que podríamos entrar es si realmente luego se les devuelve a su país de origen que la mayoría no porque ni se sabe da, ni se sabe nacionalidad, ni se sabe absolutamente nada. Coincido absolutamente en todo porque estos taxis humanitarios evidentemente unidos junto a las mafias son el procedimiento que tenemos en este momento en España. Y me refiero a España porque evidentemente aquí hay que poner un coto. Primero el control de la inmigración como ha hecho Italia, como ha hecho algún que otro país en Europa. El control directamente Alemania, Alemania, Francia lo hará y lo harán absolutamente todos. Pero es el primer punto que pone control directo de la inmigración. Porque evidentemente no queremos ilegales. Queremos inmigración regulada, ordenada y que se pueda asumir. Pero no ilegales, repito, no ilegales. Es inmigración, sí, controlada, regulada y que se pueda asumir pero no ilegales. Pero luego las medidas que hay que tomar en los países de origen. Porque es que no se les puede permitir a través de estos taxis humanitarios traerlos aquí y soltarlos. Que es lo que hace la izquierda. En virtud a qué puesto de trabajo, en virtud a qué condiciones laborales van a tener aquí. Vamos a crear vientos como en San Denís, como Lavapiés, como el Raval, como en muchas ciudades nos encontramos. Y luego nos encontramos con otro problema añadido. ¿Qué es lo que está haciendo Europa? Europa nos está prohibiendo que defendamos nuestras propias fronteras. Desplegando el ejército en condiciones humanitarias que muy bien puede estar en Ucrania. Muy bien podría estar donde esté defendiendo las fronteras. Pero tenemos que desplegar el ejército, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Ceuta, Melilla y en las Islas Canarias. Porque son la frontera sur de entrada de los cayucos. La Isla del Hierro es, bueno, ahora mismo el punto de inflexión que tenemos en este momento. Pero es que desde el gobierno se tendría que estar en este momento, en este preciso momento, dando instrucciones directamente a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino al ejército para el control de estos cayucos. ¿Por qué? Porque no representa nada más que el tráfico, el taxi humanitario que va junto, unido a las mafias, nos están metiendo aquí inmigrantes ilegales, que otra cuestión, que tampoco hemos hablado, pero que evidentemente todo el mundo sabemos, que no sabemos qué índice de células durmientes puede haber de terroristas que puedan estar aquí ya. Para entender la situación que estamos viviendo en España, que esto viene de largo, pero que naturalmente se ha recrudecido en las últimas semanas, en los últimos días, les voy a poner un ejemplo. Anteriormente hablábamos de Madrid, pero les voy a hablar de un pueblecito. Es un pueblo que solo tiene 4.000 habitantes, se llama Malpartida. Bueno, pues el gobierno les lleva por sorpresa 140 inmigrantes. Vamos a escuchar a su alcalde explicar, bueno, pues qué situación tienen en el pueblo. Continúan llegando nuevos migrantes a las diferentes comunidades autónomas procedentes de Canarias. Como en este hotel, de la localidad cacereña de Malpartida de Cáceres, donde desde el pasado martes se alojan los 140 migrantes subsaharianos que llegaron a la localidad procedentes de Canarias. Es sorprenderte inesperada sobre todo, ¿no? Porque es un desafío para un pueblo que tiene 140 personas. También se quedan en albergues como en este del Prado de Mérida. Esta madrugada han llegado 27 nuevos migrantes destinados al albergue del Prado de Mérida, con lo cual se alcanza la cantidad de la suma de 346 inmigrantes ahora mismo alojados en la comunidad autónoma de Extremadura. En Castilla y León. Queríamos que escucharan a ese alcalde que naturalmente se ha visto desbordado porque en un pueblo de 4.000 habitantes, 140 inmigrantes ilegales, que efectivamente, y como decíais, bueno, o sea, ¿cómo? Bueno, y además es que el ocio o el no hacer nada es el germen para delinquir. Es decir, si estas personas no tienen un trabajo en el que honradamente puedan subsistir, en el que honradamente puedan desarrollarse, ¿qué van a hacer para comer? Al hilo de lo que tú dices, al hilo justo de lo que tú dices, estaba leyendo algunas declaraciones de chavales, pues, inmigrantes ilegales que han llegado a mal partida. Dice, dinero, dinero, tabaco, tabaco. Móvil en mano a sus 23 años, un joven inmigrante y leal cuenta que estas son las primeras palabras en español que aprendió. Dinero, dinero, tabaco, tabaco. A mí lo que me llama la atención es que papeles no tienen, pero móvil sí. Es lo más curioso. Yo hay veces que hasta el móvil lo pierdo, pero bueno, como tantas cosas. Pero aquí el problema está precisamente en lo que antes estábamos hablando. ¿Cómo podemos asumir nosotros el hecho humanitario de tener una población donde sabemos que no le vamos a poder entregar trabajo? Porque el ejemplo más claro lo tenemos en el 11,7 de parados españoles que hay. Es que tienen derecho a trabajo. Este 11,7, 11,8 que nos dice el gobierno que hay, evidentemente estará por encima de los 3 millones, pero evidentemente existe una prioridad para darles trabajo a los nacionalizados y a los nacionales, antes que a los inmigrantes. Con lo cual están en este momento todo lo que estamos trayendo aquí prácticamente sumiéndoles directamente en lo que ha ocurrido en los barrios que yo decía anteriormente, como Saint-Denis en París o como lo que tenemos en muchos barrios en España, en algunas capitales de España. Pero el problema ya no es este. El problema es cuántos de ellos están dispuestos a asumir la cultura española. Porque ese es otro de los problemas. El arraigo no viene por un puesto de trabajo, el arraigo no viene por el hecho de estar en España. El arraigo viene por creer primero en que España es una nación, asumir sus leyes y asumir cuáles son sus condiciones y cuáles son su idiosincrasia. Y a partir de ahí todo lo que no quiera asumir esto lo debemos de tomar como extranjeros ilegales. Porque en el fondo de todo esto, y España es pionero en el derecho internacional, no tengo que remontarme a las leyes nuevas, a las leyes de Burgos o a las leyes de Indias entregadas por nuestros reyes, desde Isabel la Católica hasta el emperador Felipe II para saber que España ha inventado esto. Y lo hemos hecho y lo hemos llevado y lo hemos conllevado. Pero el problema de todo esto es cuando les dejamos aquí absolutamente sin nada. Absolutamente sin nada. Eso sí, en virtud a una causa humanitaria. Almodena. Ah, perdón, es que había pedido la palabra, si me permites, Juan de Dios. Bueno, lo primero que hay que decir es que la competencia de la atención a estos inmigrantes es del gobierno central. No es de los ayuntamientos, aunque haya ayuntamientos que colaboren en situaciones de emergencia social. Luego, por otro lado, yo quería volver al drama que es la inmigración, que es la otra cara. Es que son chavales que a lo mejor han pagado el dinero de toda su familia que ha recolectado durante un año para ponerse en manos de una mafia que les promete el paraíso en España, un paraíso que no van a encontrar en España, dada la situación que ha descrito muy bien Fernando, del paro, etcétera, etcétera, que muchas veces sufren verdaderos crímenes en esas pateras en las que vienen. Hemos visto casos de mujeres arrojadas al mar, niños arrojados al mar porque lloraban y a estos traficantes de seres humanos les molestaban los llantos del crío, etcétera, etcétera. Y a mí lo que me parece terrible, fuera de todo lo que habéis dicho, es la complicidad del gobierno de Pedro Sánchez con esas redes de trata de personas porque es lo que están haciendo. A esta gente se la ha transportado sin hablar con las administraciones donde iban a ser entregadas, donde iban a ser alojadas o realojadas. Se está haciendo por la puerta de atrás con una deslealta institucional terrible y sobre todo sin tener en cuenta lo más mínimo a estos inmigrantes. Y estamos una vez más ante la superioridad moral de la izquierda que en el fondo los desprecia, desprecia a los que vienen en pateras porque los considera unos pobrecitos incapaces de valerse por sí mismos al que el señor de la izquierda tiene que cuidar. Y eso es una vez más el paternalismo de la izquierda, es del eznoble. Juan de Dios. Yo además también quiero una cosa, estos inmigrantes ilegales vienen clarísimamente con unas mafias, con unos barcos nodriza. Yo sinceramente lo que imagino es que esas propias mafias extienden el negocio a las mafias dentro de España. Y estoy hablando de tema de droga, de tema de prostitución, en fin, de delincuencia. Lo que estamos permitiendo es la trata. O sea, es traer esclavos para redes mafiosas que van a delinquir y que efectivamente van a afectar también a los españoles de a pie. Entonces, hombre, es que esto hay que poner un poco de sensatez. Inmigración regulada, claro, con un puesto de trabajo, con un mínimo de dignidad en el trabajo, pues como cualquier otro español. Pero ilegal, lo que estamos haciendo es que mafias que tienen aquí también negocios de prostitución, de droga, o sea, todo lo peor, pues es que están trayendo esos esclavos para acá. Así es que además conocemos la incapacidad del gobierno para devolverlos a sus países de origen. Porque el procedimiento existe para devolver a un inmigrante que entra de forma irregular, pero luego cuando llegas a la realidad no se cumple en el 80% de los casos, porque vienen sin documentar, porque no te dicen ni cuál es su país de origen, y se hace absolutamente imposible. Yo creo que hay que ponerle algún remedio. Yo estoy de acuerdo, la inmigración debe ser regular, pero regular por el bien del propio inmigrante y por el bien de los españoles, por ambos, no solo por los españoles, también por el propio inmigrante. Es que si no lo dejas en manos de mafias, lo dejas en manos de mafias. Claro, 64 personas, recuerdo, lo dábamos en el programa La Huella del Crimen, han sido identificadas hace apenas unos días, eran inmigrantes ilegales adultos que se hacían pasar por menas, 40 de ellos están detenidos, y los otros 20, pues bueno, los están buscando, ¿no? Pero 60 y tantas personas querían inscribirse como menores no acompañados, naturalmente por las prebendas que este país nuestro, esta España nuestra, les ofrece. Estamos hablando de una ciudad como Melilla, 60 personas identificadas, 40 detenidas. Es que el tema este es un drama, porque claro, cuando llegan y mienten en la edad, la única forma es que vayan a Sanidad y les hagan una radiografía a la muñeca, como se hacen los niños, y ahí puedes establecer más o menos el rango de edad, pero claro, te dice que tiene 17, ¿cómo estableces el rango de edad? Es que son trampas por todos lados, yo creo que además ahí vienen muy bien aleccionados por esas mismas mafias de las que hablábamos antes, porque evidentemente un chaval que crece en Marruecos, en un poblado marroquí, y se gasta el sueldo de toda su familia de un año para venir, no lo conoce si no se lo ha contado el traficante. Esto es así. Es que además luego tenemos otro ejemplo que además nos ha pasado, el cura que mataron además por un traficante, por un inmigrante que se encontraba buscado en su país de origen y que llegó aquí, porque luego no existe ni por parte del gobierno el hecho de ponerse en contacto con el país de origen para saber quién, qué personas son las que están aquí en España. Y esta persona asesinó a un cura. Y este es un ejemplo, porque podríamos poner muchos más ejemplos de lo que está pasando. Pero el problema cuál es? La connivencia constante del gobierno y de la izquierda precisamente con no poner soluciones a los problemas que ellos mismos crean. Bueno, es que ellos son partidarios del Papeles para Todos desde hace más de 20 años. O sea, que tampoco estamos en algo sorprendente, ¿no? Albergues, hoteles, balnearios. Este ha sido más o menos la hoja de ruta que ha trazado el gobierno. Bueno, pues que sepan, empiezan a contar, estamos en octubre, ¿no? Bueno, el gobierno va a seguir repartiendo inmigrantes ilegales en hoteles al menos durante los seis próximos meses. El plan del Ejecutivo se traza en una resolución de la Dirección General de Atención Humanitaria del Ministerio de Inclusión Social revelada por OK Diario que prevé que los traslados de los inmigrantes más vulnerables a estos establecimientos turísticos continúe al menos hasta el 30 de abril de 2024. Las previsiones recogidas en este documento, no obstante, se quedan cortas ante la dimensión que la crisis ha adquirido en los últimos días y el gobierno ha tenido que ampliar las plazas previstas en hoteles. En este programa a lo largo de la semana en el Mundo al Rojo, Jesús Ángel Rojo ha mostrado las imágenes de muchos de esos hoteles, hoteles de cuatro, de cinco estrellas, balnearios, exclusivos. Y yo he dicho a nuestros telespectadores que vayan contando porque seis meses que se alargan va a haber plazas para la gente cuando se vaya de vacaciones este verano, pregunto. Bueno, dicen que termina en abril, ¿no? Y luego tienen obligación de repatriar, vamos a ver, porque con Alemania Sánchez se comprometió a repatriar. Fíjate que dice, continúa este documento al que ha tenido acceso OK Diario y del cual nos hacemos eco, dice que continúen trasladando a estos establecimientos turísticos al menos hasta el 30 de abril, pero las previsiones recogidas en este documento se quedan cortas ante la dimensión de la crisis que ha adquirido en los últimos días. Sí, que va a llegar agosto y sí. Y el gobierno ha tenido que ampliar las plazas. Es decir, del 24 de abril de 2024, na na y de la China. Pero no nos olvidemos que aquí estamos aceptando las cuotas que Europa nos ha impuesto directamente. Es más, mucha de la inmigración que tendría que ir a Centro Europa está llegando a España. Mucha de la inmigración que Italia no está permitiendo está llegando a España. Y mucha de la inmigración que tendría que ir por otras vías, España está siendo el país donde prácticamente sirve de plataforma para que lleguen todos. Y ese es el verdadero problema. Estamos aceptando, nos estamos sumiendo directamente en la decadencia más absoluta porque las leyes europeas están diciendo que España se quede como un país de acogida de inmigrantes y absolutamente un país como la plataforma de los inmigrantes en Europa. Y esto no lo podemos tolerar porque ante todo está la soberanía nacional y ante todo están los derechos y libertades fundamentales del pueblo español. Y frente a eso no puede haber nada, ninguna directiva, llámese de Europa o una directiva, llámese de la ONU. ¿Por qué? Porque por delante de todo esto, que no representa nada más que la unidad nacional y la soberanía nacional, no puede haber causa humanitaria ninguna cuando se establece que esas causas humanitarias vienen en virtud a taxis humanitarios más las mafaginas. Y ese es el verdadero problema. Pero mire, yo es que, o sea, lo humanitario evidentemente tiene que estar siempre presente y España siempre ha estado y ha sido especialmente generosa siempre ante cualquier desastre. Pero claro, lo humanitario no significa que yo le consienta a cualquier persona lo que no le consienta a mi hijo. Es decir, yo no me voy a consentir a mi hijo que no trabaje. Entonces usted tiene que trabajar en algo decente y serio y no delinquir. Es que lo que estamos viviendo, de verdad, es que estamos diciendo que por pobrecito que viene, pero que viene con un móvil mucho mejor que el que yo tengo, evidentemente yo estoy infinitamente mejor, sin duda alguna soy un privilegiado con respecto a él, pero quiero decir que él tiene dinero a lo mejor para gastarse mil euros en un móvil, cosa que yo desde luego no tengo. Bueno, estamos aceptando una mafia que trae gente que probablemente lo trae para que trabaje en negocios que son delitos y lo estoy permitiendo porque me da pena esa pobre persona que ha entrado en una mafia y que probablemente no deje, no pueda salir de esa mafia. O sea, es que estamos en un buenismo tan estúpido en el que por pretender hacerle un bien a esa persona lo que le estoy es metiéndole en el lío absoluto de estar, pero vamos, vendido para toda su vida en la prostitución o en el tráfico de drogas. Volvemos una vez más a la infantilización, porque en el fondo es muy infantil la postura que han adoptado. Claro, yo también quiero decir una cosa, yo no creo que todos los que llegan vayan a ser delincuentes, de todo hay, otros eran repatriados, pero ¿qué está pasando? Y quería darle la razón a Fernando en algo que ha dicho y es que España se está convirtiendo en la gran puerta de entrada porque tanto Italia como Grecia, que ya no nos acordamos, pusieron coto a esta cuestión. Y quiero recordar una vez más que Pedro Sánchez se había comprometido con Alemania para poner coto a esta cuestión. Y ahora mismo estamos viviendo una serie de sucesos a nivel mundial, sobre todo en Oriente Próximo, que yo creo que van a hacer que Alemania le recuerde muy pronto a Pedro Sánchez que esto no puede ser el papeles para todos. Por temas de seguridad, por temas del propio inmigrante, por temas de acabar con la mafia, que donde hay que ir a buscarla es en el origen, ir a por esas mafias de personas en el origen, que no me vale luego que me monten asociaciones feministas que hablan de la trata de mujeres cuando se están permitiendo estas cosas, al origen, a por ellos y hay que ir a por ellos. Y luego, por supuesto, yo soy partidaria de la inmigración, todos los pueblos se han erigido sobre la mezcolanza, el primero Estados Unidos, España, qué decir, o Hispanoamérica, ¿no? Y no pasa absolutamente nada, pero cumpliendo la ley como la tengo que cumplir. Sí, pero Morena, hay una cosa, cuando estamos viendo que la mayor parte de estas personas vienen del mundo del Islam y una de las prácticas es la ablación del clítoris, por hablar claramente. Por eso luego se echan las manos a la cabeza. ¿Alguien piensa que esas personas van a dejar de hacerlo aquí? Pues mira, precisamente... Entonces, eso, ¿sabes? Es un tabú. Porque por entonces también... No, hay cientos de casos en la asamblea, en la legislatura pasada, estuvimos precisamente con el tema y hay cientos de casos en España, también los hay en Madrid, de crías a las que se les hace la ablación del clítoris. A veces son enviadas a sus países de origen para luego hacerlas retornar, a veces sucede en la misma España. Por eso digo, a las mafias, ¿dónde están? Al lugar de origen y se acabó. ¿Qué va a pasar con los cientos, con los miles de inmigrantes que el gobierno está llevando a hoteles? ¿Os lo habéis preguntado? Señores, señora, la respuesta no es sencilla. No hay un plazo prefijado, aseguran desde el Ministerio de Migraciones, el responsable de gestionar la acogida a través del programa de atención humanitaria. En todo caso, el objetivo... Escuchen esto, por favor. Y además lean entre líneas, por favor. El objetivo es que estén el menor tiempo posible y que luego sean trasladados a plazas más estables. Bueno, al final... Son planes más estables. ¿Qué quiere indicar? Que no hay plan y que el plan es que van a abrir las puertas y salga usted a la calle y haga lo que pueda. ¿Qué van a hacer en la calle? Pues precisamente en los barrios de menor nivel económico, sinceramente, donde no están los socialistas, pues van a hacer lo que van a hacer. Un problema para esta gente que ha venido, que entra en una mafia, entra en un mundo de delincuencia y de mucho cuidado, y un problema de seguridad ciudadana de primer nivel, pero de primer nivel. Ahora, queremos taparnos los ojos y aparentemente, pues oye, somos bondadosos y por bondadosos lo hacemos mal. Al que le estamos intentando ayudar y le estamos haciendo mal al que está recibiendo. Que en teoría tenemos que proteger también. ¿Qué es el problema de la gente que es empedrado el camino al infierno? Pero a mí me preocupa una cosa aquí, que además lo hemos visto en Cataluña, y lo ha hecho la izquierda y lo han hecho los independentistas, que el problema con estos inmigrantes es que luego vienen las regularizaciones. Y estas regularizaciones se hacen vía express. Y entonces votan. Y entonces, ¿aquí qué problemas nos estamos encontrando? ¿Que necesitamos mayor inmigración para que exista mayor número de regularizaciones vía express? ¿Es que es eso lo que nos vamos a encontrar? ¿O nos estáis engañando para intentar conseguir un voto oculto, cautivo y a vuestro favor, para que el resto del pueblo español se encuentre secuestrado, ya que su parlamento se encuentra secuestrado, ya que sus instituciones se encuentran secuestradas, y ahora mismo nos queréis secuestrar bajo una invasión que nosotros no queremos bajo ningún concepto? Hoy es viernes, estamos finalizando la semana, pero nada más comenzar con nocturnidad y con alevosía. Llegaba, aterrizaba un avión para 300 personas lleno de inmigrantes ilegales, aterrizaba en el aeropuerto de Madrid. Naturalmente las autoridades madrileñas no tenían ni la más remota idea. Se enteraron por la prensa, como el resto de nosotros, el caso es que el gobierno de Castilla y León reclama a Escrivá una reunión en 48 horas, tras la deslealtad, hemos hablado, nos hemos referido en varias ocasiones a este término, tras la deslealtad en el traslado de inmigrantes, el gobierno de Castilla y León ha dado este plazo al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, para que convoque una conferencia sectorial para analizar y poder planificar juntos los traslados de inmigrantes desde Canarias tras la deslealtad y el oscurantismo, que ha supuesto la falta de información hasta este momento, una actitud que ha lamentado y condenado. Profundamente exigimos, demandamos, que convoquen urgentemente esa conferencia sectorial de inmigración. Tiene que ser una prioridad nacional. Pues no lo harán. Cuando hacen caso a las demandas del Partido Popular o de los gobiernos del Partido Popular, nunca, no lo harán. Isabel Díaz Ayuso ha denunciado lo mismo, la absoluta deslealtad. Es que lo lógico es que si te van a llevar al pueblo que hemos visto antes, al de 4.000 habitantes, ahora no recuerdo el nombre, 140 inmigrantes, lo normal es que el día antes se pongan en contacto... Malpartida. Malpartida. Pues lo normal y lo leal en una democracia es que se hubiesen puesto antes en contacto con el alcalde para informarle del traslado. Pues no. El señor Escribá es como Pedro Sánchez. Él hace lo que le da la gana. No avisa a nadie. Es una absoluta deslealtad. Yo creo que tiene toda la razón Castilla y León. Pero yo creo que es más grave que la deslealtad. Es ganas de generar un problema adicional. Porque, a ver, cuando alguien organiza un viaje, no piensa dónde va a dormir. No piensa si va a tener un sitio para dormir. No piensa dónde va a comer. Y a qué hora va a llegar. Y si tendrá cena o estará abierto o algo. Resulta que traen 300 personas, sin hablar con aquel que lo tiene que acoger, para prepararle sitio donde dormir, sitio donde comer, seguridad, evidentemente. Entonces, son ganas de querer generar un problema. Porque ni él mismo, ni el ministro Escribá, entiendo que cuando hace un viaje de su familia, no está pensando dónde va a ir a dormir. Y diga, no, yo desembarco ahí y ya veremos si encuentro sitio para dormir o no. Desembarcas 300 personas. 300 personas. Sin hablar con el que lo tiene que acoger, para que vea dónde tiene que alojarlo. Habían hablado con él. Y eso sí, todo humanismo, todo humanitarismo. Habían hablado con el dueño del hotel. Te importa un pito la gente. La tuya, la nacional y la extranjera. Te importa un pito la gente. Pero, Juan, si aquí con quien habían hablado, seguro era con el dueño del hotel. Porque eso es un hotel privado. Y si no jamás les hubiesen abierto la puerta del hotel y no los hubiesen podido alojar. Y habían hablado con el dueño del hotel para pagarle las habitaciones. Hemos visto hoteles de todo trapo donde los están metiendo, que le viene muy bien a los hoteleros. Yo me alegro por ellos. Pero la deslealta es no avisar a la institución. Porque esos señores luego salen. Bueno, es que ese es el plan. Claro. Cuando dicen... No, salen a pasear, salen a deambular, sin tener trabajo, sin tener nada. La expresión... Claro. Te la busco inmediatamente. Salen del hotel. Y son casos de emergencia social. Más estable, ¿no? Más estable. Una situación más estable. Bueno, más estable que un hotel de cuatro estrellas. Plagas más estables, concretamente. Y entonces ya que los van a... Gracias. A ver si es que los van a llevar a Moncloa. Porque más lujoso ya que un hotel de cinco estrellas no se me ocurre. La adjetivación del problema no lo resuelve. Es que cuando nos hablan de estabilidad, ¿qué estabilidad? Cuando a los propios nacionales resulta que no tienen estabilidad laboral, no tienen una estabilidad, ni siquiera una estabilidad social. Porque en este momento ya hay españoles de primera, de segunda, de tercera y de cuarta categoría. Y ese es el verdadero problema. Escriba. Están mintiendo. Es que nos están mintiendo a la cara. Y frente a un problema de la inmigración ilegal no asumen ni una sola medida. Porque ¿cuál es el entorno más estable? Que nos digan primero cuál es el entorno y luego sabremos si es estable o no es estable. Eso ya lo decidiremos nosotros. No nos digas tú ya adjetivas ya como más estable lo que tú quieres que sea más estable. Pero ¿qué es un entorno estable? Claro. ¿Alguien sabe lo que es eso? Abrir las puertas, que salga y que cada uno... Pero eso no es estabilidad. El dejarte en la calle y búscate la vida no es estabilidad. ¿Qué quiere decir el señor Escriba? Habría que preguntarse lo que es un entorno estable. ¿Están en hoteles de cuatro entornos estallos? No, no, no. Plazas más estables. Ah, quiere decir que después de los seis... Pues lo acabo de entender. No, lo que quiere decir es que no van a cumplir con la obligación de retorno porque son incapaces de cumplirlo y entonces les van a buscar alojamiento para que ya se queden aquí tres añitos más. Eso es lo que quiere decir. Lo acabo de comprender. Ay señor, los disgustos, ¿verdad? No se envejecen. Envejecen y aquí el que más y el que menos pues queremos conservarnos de la mejor manera posible. Tengo un truco. Bueno, no es un truco, es ciencia. Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben ustedes, son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce, fíjense, el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Último alto en el camino para poder disfrutar de magníficos consejos publicitarios y nos vamos con el último tramo del Mundo al Rojo que prepárense. Señor Centeno, le va a hincar el diente nada más empezar. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Pulseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pulseguridad con el Mundo al Rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética.